Bueno, ya con la navaja pasada por las diluciones ya solo nos quedan darle pasadas en X, tan sencillo como empezar a dar unas 50 o así pasadas sobre la piedra limpia, con la navaja también aclarada y limpia. Ya hemos pasado a suaves en X, que vaya patinando por la piedra al filo. Tenéis que oír un sonido así, suave. Es parecido al que hace el patinaje artístico, pero muy, muy, muy suave. Bueno, el patinaje artístico, el patinaje en general, o sea, un patín sobre el hielo y tal, es un ruido muy parecido. Y además tiene un ruido, ¿no? Haces eso. Es muy fácil de seguirlo, o sea, te das cuenta de que vas haciéndolo bien porque oyes el mismo ruido en un sentido y en otro. A veces oye un poquito más eso. Cuando hay un ruido de esos que es menos grave es que normalmente hemos elevado un poco y ha rozado solo una parte de la hoja y no toda. Entonces, si hacemos las pasadas muy regulares y apoyando toda la hoja, aparte que vemos como el agua se va colando otra vez encima al filo, notaremos que el sonido también es siempre igual de grave. Si nuestra navaja tuviese mucha sonrisa, esta faceta también la podemos hacer escapando, ¿eh? Haciendo como una especie de barrido en plan impaparavisas, escapando a 45 grados para que se siga marcando esa curva en la navaja. Entonces es desplazar y luego hacer así. Y si tiene realmente mucha sonrisa, tenemos que balancear la hoja pasándola por la piedra así. Eso en todas las fases del afilado, ¿eh? O sea, también en las diluciones, etc. Lo cual nos hace una idea de que una navaja con mucha sonrisa, por muy bonita que sea, nos va a dar también un trabajo importante a la hora de afilar. Esta, como no tiene una sonrisa tan pronunciada, la puedo hacer en recto. Y algunas veces las afilo con más... bueno, es que es recta realmente. Tiene una pequeña, muy pequeña curvatura, pero no sé ni si pertenece realmente a la hoja en origen. O fue porque con el uso, porque esta navaja no es nueva, pues en el afilado le han hecho esa marca. Igual una piedra que estuviese combada y que afilase de manera diferente. Yo tengo una costumbre que es en la vuelta así, siempre suelo tirar más de una sola parte de la navaja y afilo mal. O sea, ya lo conozco. Entonces cuando oigo, empiezo a oír esos ruidos, empiezo a ir un poquito más despacio y hago las pasadas más precisas. Ya se veía algún patinazo. Hombre, si no oís ningún ruido, si oís esto solamente que son los golpes, entonces sí que estáis haciendo mal porque realmente no... O sea, si lo oís cuando estáis apoyando, pues tenéis que notar que la hoja cae sobre la piedra. No se va a romper por caer contra la piedra. O sea, si no le dais un golpe fuerte, pero por caer dando la vuelta no le pasa nada. O sea, si no le dais un aceite igual means a la piedra. Pero por ver, es muy chico que no el aire hay queeman. Gracias por ver el video